Muy buenas noches mis amigos, bueno en esta ocasión vamos a hablar de la NBA, ya terminó la temporada regular ahí vemos la tabla de exposiciones y vamos a hablar también un poco de lo que viene, que es los play-in ahí tenemos la conferencia del oeste, en el primer cuadro los clasificados, los Denver Nuggets, los Memphis Grizzly, Sacramento King, Phoenix Suns, Clippers y los Warriors y los cuatro que van al play-in, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, los Pelicans y los Thunders y los eliminados Dallas Maverick, Utah Jazz, Trailblazer de Portland, Houston Rocket y Sport de San Antonio eso como lo decía, ahora vamos con la conferencia oeste, ya hablamos de la conferencia oeste, ahora vamos con el oeste con el este, perdón, los clasificados son Milwaukee Bucks, Boston Celtic, Philadelphia Sixers, Cleveland Cavaliers, New York Knicks y New Jersey Nets los que van al play-in, Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptor y Chicago Bulls, los eliminados Indiana Pacer, Washington Wizard, Orlando Magic, Charlotte Hornet y Detroit Pistons bueno, ahí lo pueden ver de todas formas en las imágenes, repito, el play-in es el torneo que clasifican 6 directos y entre el puesto 7 y el puesto 10, 7, 8, 9 y 10 van al play-in, ahí tenemos la tabla de lo que va a ser el play-off ahí tenemos todos los cruces, a excepción por supuesto de los equipos que saldrán al play-in, que son dos equipos el séptimo, de cada conferencia, el puesto 7 y 8 se enfrenta y 9 y 10 también se enfrenta del 7 y 8 el ganador va directamente a los play-off, en cambio 9 y 10 el perdedor queda eliminado el ganador del primer, el perdedor del primer jugo partido, se va a enfrentar al ganador del segundo y ahí obtienen el octavo clasificado de cada conferencia para dicho play-off en estas imágenes tenemos el enfrentamiento que va a ser Lakers de Los Ángeles contra el equipo de Minnesota Timberwolves bueno, en este partido de verdad que veo favoritos a los Lakers de Los Ángeles o sea, lo veo más completo, más allá de que han tenido una temporada un poco difícil siempre la presencia de jugadores como de Angelo Russell, Dennis Crowder y sobre todo Anthony Davis y el Rey y LeBron James, bueno, son definitivamente eso pesa pues, más allá de que bueno, los equipos de Minnesota también tienen buen plantel, Rudy Gobert, Anthony Edwards, Carl Towns, pero creo que los Lakers para mí se pueden llevar ese partido y bueno, tenemos imágenes aquí del también el enfrentamiento entre séptimo y octavo puesto que son el equipo de Atlanta Hawk contra Miami Heat recordemos que el que pase aquí va directo hacia la siguiente, o sea, en caso del play-off ya los enfrentamientos entre 9 y 10 son los que obtienen un ganador para enfrentarse con el perdedor de este igual pasa en la otra conferencia, la conferencia del oeste y bueno, ese es más o menos el resumen de lo que puedo hablar sobre este fin de la temporada y los play-in, el inicio de los play-in